Tras el llamado del personal de vigilancia del Policlínico de Salud Chilca, serenos acudieron hasta la intersección de la calle Real y la avenida Próceres, donde un anciano se encontraba extraviado al interior del nosocomio. Al llegar al Policlínico, los agentes indagaron sobre el hecho, donde el personal de vigilancia manifestó que el anciano llevaba horas dentro de la institución al no recordar su domicilio. Inmediatamente al consultar al adulto mayor identificado como Feliciano Mendoza Vilcahuamán, de 80 años de edad, se contradecía en sus versiones. Luego de dialogar por varios minutos, fue trasladado hasta su domicilio en la cuadra 4 del Girón Mantaro en Huancayo, donde su esposa lo recibió manifestando que en un descuido el octogenario salió de su vivienda. De la misma manera agradeció el apoyo de los serenos de Chilca. A mérito de una llamada telefónica por parte del personal de vigilancia del Policlínico de Salud de Chilca, nos hemos dirigido al lugar donde ellos nos manifestaban que un anciano de aproximadamente 80 años se encontraba en esta institución ya varias horas y que no sabía donde vivía ni recordaba su nombre. Al llegar al lugar, efectivamente, encontramos a este anciano al quien comenzamos a hacerle las preguntas correspondientes y al cual no teníamos respuesta. Y luego de unos minutos, tras varias formas de tratarle de sacarle la información, nos indicó que se llamaba Feliciano Mendoza y que tenía 80 años y que vivía en la provincia de Huancayo, en el Girón Mantaro. Es por ello que le hemos trasladado exactamente a la cuadra 4 del Girón Mantaro, donde le hemos hecho entrega a su esposa, que nos indicó que en un descuido este ancianito se había salido y que se había perdido. Agradeció a los agentes serenos por haberlo muestra y llevado a su domicilio completamente sano.